Aquí estamos con los fan número uno de Mello. Mello, ¿cómo usted se siente con el bea 1? Bien, bien, bien. ¿Qué te parece la victoria de España? Está buena. Oye, yo le digo algo. El pez que se puso, lo quitaron. Lo que yo quiero es que la calle se estiró. Bien. Por la pregunta, ¿con quién tú estás? Bien, bien. ¿Con quién tú estás? ¿Con el parque? Con el parque, casi. Oye, siempre con la calle 6 y pasan a la mitad. Voy a apuntar a la gente. Oye, por la calle 6 y pasan a la mitad. Oye, por la calle 6 y pasan a la mitad. Oye, oye, pueden tener el parque 6 y ya, ya. El parque 6 y ya. Bueno, dime, dime, ya está la final. ¿Qué tú crees del parque hoy? A los fanáticos no me van a ver a dónde. Tu sabes bacán. Bacán. ¿Qué tú le creas que yo? Ya tú sabes que viene. Yo soy bueno. Más gustado. Más baila, más lanzado. Más baila. Ay, no se vio que llancar. Pues que entre todo y toque. Que venga el pelota. Hoy ya me vieron. Hoy se sabe. Se sabió. Se sabió. Se supo. Que él no era llancar. Línea maduro. Que él no era llancar. Él no era llancar. Que 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 él no era llancar. ¿Y cuál ahora? ¿Él sabe jugar con él? Sí, jugar con él. Hoy se le va. ¿Y tú te vánse entonces? Es miei. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Es muy juero. ¿No se le cindió la voz? Pues es juero. Que usted no va a ganar. ¿Qué? ¿Usted no va a ganar miei. ¿Qué? Gracias.